A punto de concluir el segundo periodo ordinario de sesiones, los diputados locales habrán sentado las bases para aprobar las candidaturas ciudadanas en el Estado para los próximos comisiones electorales. Ello luego de que este martes la Comisión de Gobernación aprobó las reformas a la Constitución Política del Estado para avanzar en el registro de esta figura. En entrevista, Gerardo Mejía, diputado local del PRI, explicó que se otorgó el derecho de solicitar el registro de candidatos ciudadanos ante la autoridad electoral de manera independiente. Precisó que en un periodo de 120 días, el 50% de los ayuntamientos locales deberá haber respondido a favor de dichas reformas para continuar con los trabajos. Indicó que posterior a ello, los legisladores pasarán a realizar las reformas que requiera el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla para que los candidatos ciudadanos puedan ser votados. Para puntual, Karina Fernández.